El escritor Juan Bustamante López aconseja cómo mantener la pareja, lo que debes hacer y evitar para que tu relación funcione e incluso mejore. Un reto complicado que con esfuerzo, ganas e inteligencia se consigue, porque es posible tener una relación larga, llena de felicidad y grandes momentos. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com